Salvador, bienvenido a lo que es el estudio de Hack7, para mí es un gusto tenerte aquí. Y para comenzar con la entrevista, a mí me gustaría que platicáramos qué te lleva a emprender esta parte. Veo que ofreces muchos servicios, pero lo más importante es como la formación del área de ventas dentro de las empresas. O sea, ¿en qué momento se te ocurre esta idea y este apoyo a los empresarios? Mira, déjame comentarte, Paulina, y te agradezco muchísimo la entrevista y te agradezco el tiempo. Principalmente, a mí siempre me ha gustado como forma de vida el compartir las experiencias que voy adquiriendo a través del tiempo. Siempre me ha gustado mucho a mí la parte de la docencia, siempre me ha gustado estar dentro de un aula de capacitación, aprendiendo de los que están enfrente de mí, aprendiendo de las preguntas, de cómo se desenvuelven, de cómo llevan a cabo esa metodología de comunicación. Y además me permite a mí también poder ir actualizándome en las cosas, o en los sistemas, o en las metodologías que van saliendo en el mercado. Y he tenido la fortuna, o tuve la fortuna, de trabajar mucho en empresas transnacionales que me enseñaron mucho el cómo sí se trabaja, cómo sí se dan los resultados, cómo sí funcionan las cosas. Y me han ayudado también a desempeñarme como un coach, porque te enseñaban mucho a delegar y a enseñar a tu gente. Y a formar. Y a formar gente. Y déjame, tengo una anécdota bien padre, bien interesante, en una empresa en donde me decían, oye Salvador, fíjate que tenemos una terna y tú estás dentro de la terna para un puesto superior. Oye, pues te agradezco jefe, le decía yo. Y me preguntó, ¿y tienes quién se va a quedar en tu lugar? En ese momento sentí muy feo y le dije no. Y me dice, pues qué lástima, porque tu obligación es tener una gente atrás de ti, a quien puedas dejarle tu puesto. Para la próxima, te mandamos llamar. Entonces eso a mí en lo personal se me hizo muy, se me quedó muy grabado, porque dices, bueno, sí doy el ancho, pero me faltaba aprender algo más. Sí, sí, sí. Y es aprender a enseñar a la gente, cosa que a veces no lo hacemos, porque a veces creemos que nos van a quitar el puesto. Sí, ojo. Ajá, como ser un poquito más egoístas en esa parte, ¿no? Sí. Un poquito privado. Entonces eso me llegó mucho a mí y dije no, de aquí soy. Entonces eso me enseñó mucho. Trabajo mucho con la gente, me gusta mucho trabajar con la gente, me gusta mucho desarrollar a la gente, porque yo creo en la gente. Entonces eso me da mucha libertad. ¿En qué momento combinas esta parte de la docencia como tal con la formación de un desarrollo dentro de una empresa? Lo he entendido a través del tiempo y te lo voy a comentar de esta manera. Mira, como soy mercadólogo de profesión, los mercadólogos generalmente siempre estamos investigando y viendo el mercado y viendo. Sí. Y como me tocó vivirlo a mí en las empresas en las que estuve, siempre en el área comercial, detecté una necesidad en el mercado muy importante, una profesionalización del vendedor y una profesionalización del área de venta. Claro. Entonces, y si a esto le agregamos que estamos inmersos en un mercado muy competitivo, en un mercado en donde hay mucho de todo. Sí. Yo antes decía, oye, ya no más gasolineras, pues no más son las de una sola empresa. No, y ahorita ya hay de todas. De todas, sí. Entonces ya andas buscando quién te da un peso más barato a la gasolina. Entonces estamos inmersos en un mercado de compradores, en donde el comprador decide qué compra, cómo lo compra, qué precio lo compra y en qué cantidad lo compra. Sí, sí, sí. Entonces, en base a eso, veo la necesidad de una profesionalización del área de ventas, en donde las empresas exigen, el mercado exige vendedores profesionales. Y no nada más los famosos levantapedidos. Esos levantapedidos de decir, oye, ¿qué te surto? ¿O qué necesitas? Y es que no se trata de vender, se trata de comercializar productos. Claro. Y comercializarlos es, ¿qué necesitas en función de lo que yo quiero venderte? Necesito venderte y en base a vender productos que a la empresa también le convengan porque tienen márgenes de utilidad interesantes. Claro. Entonces es una mezcla de un profesionalismo en donde tenemos que conocer el mercado, conocer a nuestro cliente, conocer a nuestra empresa, conocernos a nosotros mismos. Y para mí lo que es más importante es que te guste ser vendedor, que quieras ser vendedor y sea una forma de vida, una parte de tu vida. Claro. ¿Cómo empieza esta parte de la formación de los vendedores? O sea, acuden a ti y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes en esa parte. ¿Y cómo es tú que les haces acompañamiento hasta poder realizar a un vendedor ya profesionalmente? Mira, cuando una empresa se acerca a nosotros y nos dice, oye, necesito que me capacites a tus vendedores. Eso es lo más típico y es lo más normal que sucede. Oye, capacítame a mis vendedores, ¿sí? O ayúdame a contratar vendedores. Le digo, sí, ¿cómo no? Pero tratamos de ser más profesionales. Si estoy hablando de buscar profesionalismo en el área, tengo que empezar por mí mismo. Y no se trata de nada más venderte un curso y decir, aquí ya está tu curso, págamelo y adiós, ¿no? Creo que tenemos que ir un poquito más y porque además lo entiendo, porque además lo viví, porque además lo siento y veo una necesidad y cuando me entrevisto con el dueño o con el gerente de ventas, le digo, oye, ¿realmente necesitas vendedores? ¿Quieres uno más? ¿Quieres que te los capacite? Y te puedo decir que el 70% de los casos, lo que menos necesitan es un vendedor. Necesitan una estrategia de ventas. Sí. Entonces, cuando el gerente de ventas o el empresario, no hay una estrategia, difícilmente el vendedor te va a cumplir. Y no digo que pueda suceder, que pueda haber uno o dos entre cien. Sí, claro. Pero esto va muy enfocado específicamente a la visión del negocio. Hemos asesorado empresas en que hemos vendido menos pesos y ganado más dinero. Lo único que hacemos es que enfocamos más las estrategias a productos que tengan más más margen de utilidad, más margen de utilidad, precisamente para eso, para generar más riqueza. Porque a veces pensamos que vender más es ganar más. Y eso no es cierto. Vender más es gastar más porque tu operación sigue siendo al mismo ritmo del nivel de ventas que estás creciendo. Aquí lo que se trata es tener una metodología, tener todo un sistema de trabajo y trabajar con una disciplina de trabajo que te lleve a ser más estratega y ser más inteligente para vender. Claro, saber vender. Me encanta esta parte, Salvador, porque creo que muchas veces como empresarios, gerentes de ventas o así, están como muy cegados en esa parte. O sea, como que falta un poquito más de visión de qué hay detrás. Para concluir con la entrevista, Salvador, a mí me gustaría que platicáramos. Al final de cuentas, creo que la tecnología, la manera en que se están vendiendo ya los productos y estar comercializando, tú lo comentabas, o sea, con un clip ya tienes 20 opciones de productos. Es leer cuál va a ser, cómo le llegas a tu cliente adecuado. ¿Cómo visualizas tú a los nuevos vendedores ya dentro de esta innovación en la tecnología? O sea, ¿qué deben de desarrollar? ¿Cómo se ve un nuevo vendedor? O sea, ¿qué capacidades tú les tienes que ver en un futuro? Mira, qué buena pregunta me estás haciendo, Paulina, porque déjame decirte. Vender ahorita a alguien que no conoces es de lo más difícil. Sí. Entonces, venderle un aparato, porque a fin de cuentas es un aparato que alguien está del otro lado, tienes que tener facilidad de palabra, tienes que tener ciertas técnicas del teléfono, porque lo vemos muy experimentado nosotros cuando te hablan por teléfono del banco, de las compañías de teléfonos y que le ofrecemos esto y bla, 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 bla y te avientan todo el rollo y que cuando los interrumpes no saben qué decir y empiezan en ceros otra vez. Entonces, tienes que ser muy tranquilo, tienes que tener ciertas habilidades de gusto por lo que haces principalmente, por lo que te gusta y esas técnicas no es otra cosa más que facilidad de palabra, encontrar las palabras, ponerte un poquito en la psicología aplicada en donde cómo debe de ser el personaje que está del otro lado para poderlo entender. Entonces, te envuelves en otro rollo totalmente diferente, en otras necesidades completamente diferentes. Damos cursos de telemarketing muy actualizados, tenemos que actualizarnos, tenemos que hacer todo mantenerse innovado, mantenerte innovado, porque es lo de hoy, es lo actual y esto ya llegó para quedarse. Bueno, Salvador, para mí fue un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros y espero volverte a tener pronto. No hombre, te agradezco muchísimo y gracias por el tiempo porque a mí me encanta compartir y esto es parte de la filosofía que tengo y es muy atractivo. Claro, y sobre todo como bien te lo he comentado, cambiar la visión, cambiar el chip de cómo realmente se deben hacer las personas. Y fíjate que algo nada más para terminar, algo que nos ha sucedido mucho es que de repente hay empresas que nos marcan y nos dicen oye, ¿nos ayudas? ¿Sí? ¿Ok? Y nos sucede mucho, por ejemplo, hemos asesorado a artesanos y a veces el artesano piensa que le vas a quitar la chamba, pero el artesano es muy bueno para lo que hace, para sus figuras, para toda la artesanía, pero la parte comercial les hace falta. Sí, 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 muchísimo. Entonces ahí es donde nos apoyamos nosotros, buscamos ese enlace, ese binomio entre el que sabe hacer muy bien lo que hace y la parte comercial y esto es lo que sucede a veces mucho con los empresarios emprendedores. Hacen muy bien lo que hacen, ay, es que yo me dedico a redes sociales, yo me dedico a eso, al otro, eres muy bueno. Oye, y cuando haces tu modelo de negocio ya viste dónde lo vas a vender, cómo lo vas a vender, a quién se lo vas a vender y a qué precio lo vas a vender, ya tienes tu estrategia de ventas porque a fin de cuentas todos los negocios en esta vida necesitan vender. Necesitan, es que es lo que te comentaba, o sea, que muchas veces dicen como de que no, es que yo no quiero ser vendedor, yo no soy vendedor, pero es de lo más básico y muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Y de qué vas a vivir si no vendes? Exactamente, ajá. Bueno, Salvador, con esto concluimos la entrevista, un gusto y como te comentaba espero volverte. No, pues muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a todos, espero que les haya gustado la entrevista y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, Salvador, con esto concluimos la entrevista, no sin antes preguntarte ¿cómo te sentiste? No, hombre, yo fascinado, pues mira, al niño risueño. Ya cruzaste la pierna, me tranquilizo, me tranquilizo. El niño risueño, pues ya no, 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 muy padre, es que cuando te gusta lo que haces y amas a lo que haces y estás convencido. Se da por añadidura. Se da por añadidura, sí, exactamente, sí. ¡Gracias!